Esta semana yo recuerdo que mostramos un video del periodista Rubén Sánchez estaba bien molesto, prendido en candela, al aire, porque él estaba diciendo que una persona le dejó un sobre amarillo con una información para que él insultara a una persona que no identificó al aire y que no se iba a prestar para eso, rompió el sobre, estaba bien prendido. Hablaste con él. Tuve la oportunidad de hablar con él y así mismo como lo dijiste y lo presentamos aquí en Lo Sé Todo. Él estuvo y recibió este sobre y era una información que él clasificó como que era inusual y bastante maliciosa en contra de Josué Colón y esto por su posibilidad de ser el directivo de Luma Energy. ¿Qué fue lo que pasó y por qué estalló? Hasta en nuestras cámaras estalló, chequealo ahí. Sí, bien, en serio. La legisladora allí dispuesta a aprobar legislación de envergadura, se presentó... Era la cosa esta que me enviaron. Yo llegué a WKQ como a las 5 y 20 y frente al micrófono, desde donde yo me dirijo el país, había un sobre Manila con mi nombre. Pero esto estaba bien organizado porque el material impreso estaba bien elaborado y era con una serie de pestes y bajezas y cosas que alguien le querría decir a alguien que odia y alguien pretendió que yo lo dijera y es, no puedo sacar el dedo aquí porque estoy en televisión y sería so es, pero este es, yo no me voy a prestar para ese buche de sangre. Y lo dije al aire, el que me dejó esto aquí, que se puede ir para el carajo porque yo para esta p****** no me presto. Y yo no sé si hubo, porque a mí no fue al único que le dejaron el sobre, se lo dejaron a otra gente. Yo no sé si alguien se prestó para eso, pero el que se crea que quiere decir algo contra alguien anónimamente, sin dar cara y tal el frente, o firmarlo, o decir quién es, se puede ir para, yo no me presto para eso. Y lo dije, además, este, si alguien quiere decir algo en contra de Josué Colón, pues que vengan a mi programa y lo digan, pero no con anónimo, yo no trabajo así. Ahí se la dejó caer y quiero que sepan que confirmado, este sobre se lo dejaron a prácticamente todo el mundo dentro de la emisora, incluso en otros medios también, así que el que quería, quería hacer llegar el mensaje, pero lo que hizo fue incomodar y esa información no trascendió. Y eso que Rubén no quería ser so es, pero no se presta para esta p******, y no quería ser so es. ¡Gracias!